Yo, el orgullo de mi patria, de todito a mi niño Se está llegando la hora que el tordito no anda lejos ni está picándome el hongo Ni está picándome el hongo, estamos en la casa, ni como a turín su población Que hay que tomen punta y mata según la información Es difícil que me vaya ahorita de esta ron Yo me voy si es que me corran y tienen que hacerlo bien porque burro es un patrón Porque burro es un patrón, cuando me siento tranquilo soy como leña y cabrón Hay mucha candela alta, no se mira ni tizón La carne es que la guardaron y la costilla es lechón Me caen el gorro lleno, a qué hora vas a venir, ya comenzó la reunión Ya comenzó la reunión, cuando llegué para la finca no me conseguí el patrón Eso me dio una tristeza y una desesperación Casi que me fui de aquí por esa de zona Yo venía con la alegría de darle un abrazo a mi hermano, lo digo de corazón Lo digo de corazón, cuando no lo conseguí sentí una decepción A mi verdad está aguantándome el chino que es un patrón Que aguantara un rato más que prendieran el calor Pero Luis tiene la culpa porque mandó a hacer un canto, yo no sufro la tensión Yo no sufro la tensión, si fuera en caso de gallina pero es que eso es de patrón Tiene la pechuga grande, me causa una conmoción Mírate que con cerveza medio mala, dije yo ¡Dos vemos en la pentad de debate!